Lo que estamos viendo es que las personas que llegan utilizando dióxido de cloro sí presentan daños a nivel de los órganos y las mucosas. Y no crean que porque lo están usando solo en pequeñas cantidades no les va a hacer daño. Una gotita una vez en la vida no es un problema quizás, pero una gotita todos los días por varios meses se ha visto que luego del uso extenso finalmente sí genera daño a nivel de los órganos de la persona. Sí, lo que pasa es que entendemos, nosotros entendemos que nos estamos desesperando de repente porque no encontramos la cura. Entonces entendemos que ustedes sienten que no tienen salida y necesitan, digamos, echar mano de diferentes otras herramientas que la gente les dice que pueden funcionar. Nosotros entendemos que queremos creer que hay algo. Les invocamos a que no se dejen engañar. Tenemos reportes bien establecidos a nivel mundial, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial de toxicidad por dióxido de cloro. Nos hemos visto un poco invadidos de diferentes noticias que en muchos casos han sido falsas. Uno de los temas es, vamos a hablar del dióxido de cloro y cuáles son las consecuencias de utilizar esta sustancia. Entonces vamos a aclarar qué es y por qué esta sustancia es tóxica. El dióxido de cloro, al tener contacto con el agua, forma iones clorito. Esos iones clorito tienen un efecto desinfectante, ¿verdad? Mata las bacterias y también tiene un efecto blanqueador. Entonces el dióxido de cloro se ha utilizado por muchos años como un blanqueador para blanquear el papel, para tratar el papel y para tratar el agua, para hacer desinfección del agua. De hecho se utilizaba y en algunos lugares todavía se utiliza para potabilizar el agua, para hacerla potable. Y es por eso que en realidad sabemos de hace muchos años que la cantidad de dióxido de cloro que uno puede tener para poder consumir, para que el ser humano lo consuma, es muy bajita. Por eso incluso cuando se trata el agua con dióxido de cloro, que es un blanqueador, como decíamos hace un rato, se tiene que asegurar que hay muy poquita cantidad de dióxido de cloro en ese agua para que nosotros lo podamos consumir. ¿Verdad? Y que no vaya a ser nocivo. El dióxido de cloro va a ser nocivo en función a tres cosas. La cantidad, o sea, la dosis en la que se consume, por eso es que es importante, como mencionamos hace un rato, que en los tratamientos de agua se considere la cantidad. El tiempo de exposición al uso del dióxido de cloro. Y lo otro, a cómo se utiliza. O sea, esas tres cosas son importantes para ver cómo es que el dióxido de cloro me puede afectar. O sea, en pocas palabras, sí es cierto, una cantidad mínima no necesariamente está asociada a toxicidad. Pero esa cantidad mínima todos los días, o sea, a largo uso, de manera constante, sí hace que finalmente exista toxicidad. Lo otro es, una sola vez o varias veces, grandes cantidades de ello también generan toxicidad. ¿En qué consiste la toxicidad? Si es que lo ingieren, puede generar quemaduras o irritación a nivel del esófago, a nivel del estómago, a nivel de la boca. O sea, además, cuando ya ingresó en el sistema, se ha demostrado que genera algo que se llama la metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia es en realidad un cambio que existe en nuestros glóbulos rojos y no permite que el oxígeno se pegue al glóbulo. O sea, finalmente, nuestra sangre no es capaz de transportar oxígeno cuando se genera la metahemoglobinemia. Y el dióxido de cloro genera ello. Y finalmente, ¿qué sucede? La persona no puede respirar, siente que se está ahogando, se le falta oxígeno. ¿Por qué? No porque no entre el oxígeno o porque tenga un problema en sus pulmones, sino porque no está entrando el oxígeno en los tejidos porque la sangre no la puede transportar. Entonces, eso se ha visto. Lo otro que se ha notado es que el dióxido de cloro genera arritmias cardíacas. Y las arritmias cardíacas, dependiendo de quién sea la persona que la está teniendo, podría llegar a tener una condición seria en el corazón. Lo otro es, hace que se baje la presión de una manera importante. Eso se le llama la hipotensión. Y por eso la persona se podría desmayar y no poder impulsar suficiente cantidad de sangre al cerebro y al corazón. No se puede. Entonces, es muy importante no tomar esto porque genera hipotensión. Y lo otro que genera, y es lo más común por lo que la gente o la mayoría de los pacientes están llegando a las emergencias en estos días después de consumir dióxido de cloro, es que genera náuseas y vómitos. Vómitos en grandes cantidades. Entonces, la persona se deshidrata y finalmente puede llegar a tener un shock precisamente por deshidratación. Y lamentablemente puede uno perder la vida por estas condiciones. Y el problema más común que sucede es que las personas que están tomando dióxido de cloro, como creen que están tratando el COVID-19, porque muchos ahora lo están usando para eso, con esa idea, finalmente alargan el tiempo en el cual alguien podría realmente ser de manera seria y oportuna para poder atender el COVID-19. Entonces, hace que uno se retrase en el tratamiento oportuno pensando que está usando algo. Y el problema es que encima se añaden complicaciones por el uso de dióxido de cloro. En la emergencia estamos viendo pacientes con COVID-19 y con intoxicación por dióxido de cloro. Entonces, llegan con dos problemas. Bueno, se ha visto irritación de las mucosas, o sea, la irritación por dentro de uno, el estómago, el esófago, y también se ha visto que daña el esmalte de los dientes. O sea, el uso prolongado de dióxido de cloro finalmente evidencia que los dientes se ven dañados. Hay un estudio que evidencia que el uso prolongado de iones de clorito, que es lo que finalmente termina pasando cuando el dióxido de cloro entra en el sistema, hace daño al esmalte, hace daño a la dentadura. En la salud, nosotros no estamos usando el dióxido de cloro como parte del tratamiento del COVID-19. Ha habido todo un equipo de investigación, el IET sí ha hecho una investigación extensa en relación a ello, para ver qué tipo de evidencia científica existe para que nosotros podamos decir, funciona o no funciona. Y lo que se ha encontrado es que no existe estudios que evidencien que ayuda a curar el COVID-19, tampoco existe evidencia que ayuda para curar alguna enfermedad. Lo que sí existe es evidencia de que genera toxicidad. Entonces, nosotros les invocamos a no utilizarlo, invocamos también a los médicos a no utilizarlo. Nosotros en el salud no lo recetamos, nosotros en el salud sí tenemos las unidades de medicina complementaria, los centros de medicina complementaria, y somos súper abiertos a el investigar y el incorporar dentro de nuestros tratamientos a algunas herramientas que son alternativas, complementarias, tradicionales, integrativas. Pero estamos muy claros que el dióxido de cloro no forma parte de una de esas actividades o tratamientos que nosotros vamos a incorporar en nuestra cartera de servicios. Pero la verdad es que lo que sí sabemos nosotros como médicos es que el 80% de las personas contagiadas con COVID-19 va a tener síntomas leves o incluso ninguno. Entonces, obviamente, independientemente que yo tome dióxido de cloro o que tome solo agua durante todo ese tiempo, pues yo voy a pasar el proceso de la enfermedad de manera tranquila. Por lo tanto, es por esa razón que muchas personas dicen, yo estoy tomando dióxido de cloro y me va muy bien, mira que yo soy positivo y no tengo un solo síntoma. Es que el 80% de las personas que son positivas podrían llegar a tener esa descripción de la enfermedad, que no hay síntomas o hay muy poquitos. Es muy leve. Por lo tanto, no importa qué es lo que vayan a tomar, van a sentir que de repente existe un efecto. La recomendación más importante es que tomen descanso, que tomen líquidos. Lo otro es que es algo muy importante. El dióxido de cloro, el MMS, el CDS son lo mismo. Porque al final, cuando todos entran en contacto con el agua o en contacto con el... En algunos casos creo que les piden que lo mezclen con el limón, ¿verdad? Cuando entran en contacto con algún ácido cítrico, finalmente generan los iones de clorito, que son los que finalmente nos van a hacer daño a nosotros. Si ustedes se ponen a pensar, no existen sustancias milagrosas de por sí que vayan a curar todas las enfermedades. Se supone que desde hace años están diciendo que el dióxido de cloro ayuda a las personas a curarse de muchas enfermedades. Si eso fuera cierto, saquen la cuenta, muchos de nosotros ya hubiéramos hecho una investigación apropiada para probar ello. Sería una maravilla. No lo utilicen, es un blanqueador. ¿Sirve para limpiar las superficies de las mesas de su casa? Total, para eso sí sirve. Pero no para que ustedes lo consuman.